Hola gente que tal aquí Nedrix en un nuevo grupo de canal y estamos aquí de regreso en Staderbayer y en el episodio anterior fuimos a la mina y bueno lo que hacemos todos los días aquí que básicamente es ir a la mina y salir vivo si al menos salir vivos de la mina y hoy que seguiremos con nuestras aventuras de hacer pendejadas por ahí déjale voy a agarrar un regalo para mi esposa hoy voy a ligar hoy voy a ligar a ver era un diente de león si mal no me equivoco no me lo chingue qué pasó me chingue el diente de león digo el diente de león te agarre otro te doy la bienvenida al pueblo espero que te encuentres a gusto en tu nuevo hogar te escribo para comunicarte que pierre solo distribuye fertilizantes por qué no te pasa si ves si puedes permitirte un par de docenas de cajas vale esto si nos puede ayudar querida y finita natalia de noche un miembro del equipo hoja la encontró indispuesta tenemos un equipo médico para llevarla a casa san y salvo nos alegramos de que esté bien le hemos facturado 245 por este servicio morris representante del parra chinga tu madre yo te pido ayuda pichu vato la perra bueno por el momento voy a ir a ver a mi esposa a ver si ella está levantada pero donde están esos cabrolos nunca están en su pinche casa con lo de ellos bromo a sentar un festillón aquí esperándolas que vergas eso es mi casa siempre me voy abriendo y dije me metí por la ventana mor me metí por la ventana mor por favor no me voy tengo unas gafas rotas que no sé para qué sirven bueno es basura wey basura no está ni siquiera está en su casa verdad no no pero en vez de decirte mejor yo me llevo bien con ella tengo un corazón meta la mierda son muy dificiles porque quiero basura la voy a vender a la verga no se la va a comprar ni un pendejo de que compra basura no pero a lo mejor el alcalde si la ponga en la caja esa magica a lo mejor se me lo compra estaba un pito y te voy a buscar un pito un pinche papelito un pinche papelito no hay nada en la basura de aquí no hay nada en la basura de acá ni aquí tampoco hay una nueva misión una nueva quest busco un cazador de babas que elimine a 8 babas verdes a aceptar misión 480 a la verga chingo de varo ya son las putas 11 a ver si ya salió no no por arriba porque luego la la tipa esta viene de arriba uuuu blablabla puta maquina porque no sales mi amor my love sal de ahi por favor dime que me amas que pedo si Haile esta aqui adentro wey de la casa adentro? si wey no mames pero esta en su cuarto indispuesta bueno me voy a caer en su cuarto en mi casa esperandola como comprador de copia jajaja esta bien por mientras yo voy a ir a con unos codos a la casa creo que ahorita es buen tiempo para pescar cuando llueve ajah no es el peor tiempo osea ya salio tu ya salio hoy en el video para afuera o para o nada de su cuarto de su cuarto mi amor vamos a cogeeeer y despues cuando me case con emily se va a mudar conmigo si pero para eso necesitas una casa mas grande no hay pedo me gasto todo el dinero que hemos juntado te traiciono y me robo el dinero como carlos de ignatio se sale pulero pulero y 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 esta pelejada, no lo entiendo no tiene que hacer a ver yo lo vi por aquí hola esta aqui adentro a lo mejor hay que hacer algo, darle comida si es que hay una madre que activa esta madre pero no me acuerdo bueno es un buen es un buen lugar turístico que hacemos? que hacemos? pues nada vamos a construir el horno vamos ya que aqui no descubrimos nada como a lo mejor es un dia neutral a lo mejor no sale por eso, acuérdate que hoy es neutral los espiritus oh no es eso eh? a lo mejor a lo mejor la noche se activa algo a lo mejor eh dice slimyhunter to slike necesitamos matar a 8 y nos dan 480 de oro asi es ahí no la hacemos es muy tarde ah mira cuando se hizo en las 6 eh? cuando se hizo en las 6? ah que vamos a hacer? que verga escuchaste eso? que miedo, ayude hay como fue el horno si es cierto se necesita pasar el horno vale toma, te doy los objetos y donde lo ponemos? adentro de la casa? no pero y porque no adentro? porque no se va a ver bonito eh? no se va a ver bonito claro que si hay que ponerlo aca a huevo a huevo ah usa tu horno para producir un ligote de cobre ah tu tienes el cobre no? poner el carbón eh? poner el carbón ah ya lo tenia déjame por ahi va damelo 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 ah 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 como lo meto? damelo damelo dame el mio puta tenemos misión ah pero no me da nada simplemente es en plan de ah perfecto ah ya no puedo hacer mas 5 melas para uno puto nada mas a la verga hay que hacer animales ahora ah cuanto cuesta cuanto cuesta tener un puto correr para animales? no se solamente sé que 10 de noche y voy a gastar mi energia porque no hicimos nada la verga voy a gastar la energia talando arboles ah vamos vamos a tener arbolitos que incluso se Después podemos tener árboles de manzana Si, pero necesitamos comprarlos ¿Pero como? Necesitamos comprarlos Rápete eso Creo que cada árbol cuesta dos mil por arriba Que verga Cuesta muy caro todo en esta vida Si Te hago para que traemos como pinches treinta años En poder ver un beneficio en la verga Si, quizás tardamos dos años en sacar pinches beneficios aquí ¿Dos años? Osea dos años del juego, no dos años de total Obviamente de real no, pero dos años es mucho del juego Che gato huevón a la verga De puto no hacen ahora ese wey Te llamaría que aceptamos el pinche perro ¿Qué chingos vendiste? Te dije que te van al puro pito wey No nos vendieron nada No, ¿Cómo quito esto? Ah vale, aquí se quita ¿Era de pesca aparte esa mamada? No mames Te dije Te dije que el pinche, el pinche Pues tampoco Te voy a dejar un pito Tampoco me servía Mañana despejado Chinga tu madre No creo que sea despejado Están de buen humor hoy los espíritus Chinga tu madre Ya sé que al final sofrita Perfecto Vamos a regar los pinches perro Según mi fuente fue estado investigando el interior del centro cívico ¿Por qué no me haces una visita? Mis aposentos están al oeste del lago del bosque en la torre de piedra Puede que tenga información sobre tu problema con las ratas Vale ¿Esta es la verga de pinche gato? Hora de regar a la verga Vamos a hablar con esos burros Porque si no hablamos con ellos te vamos ando por el comer ¿Mande? Vamos a hablar con ellos ¿Por qué? Ni con amor Porque si no hablamos se bajan los corazones ¿A qué mamada? Piezo de tron Y el puto soy Fíjate todavía son las siete ni siquiera están todavía solamente fuera de su casa Mejor vamos a la mina y matamos a los bichos restos Y vamos con el presidente a que nos de la recompensa Pobre gato Ni tienes cocinado Como no va a tener agua si ya lluvio No, pinche gato Falso A la verga Y de paso también vemos Cuanto cuesta el El corral Ese gato es el mencho ¿Por qué es el mencho? No se Puto Por el gato Tu 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 Mira, 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 tengo un sombrero ¡Wiii! Yo obvio, yo lo quería Hombrero Porque era un mievo Hola mi amor Mejorar Mejorar la casa Construir edificios A ver Cor- Jajaja Jajaja O sea Jajaja 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 Cuatro mil a la bestia por un momento ¿eh? ¿como estas? Si Jajaja Si Jajaja Para sacar el principio A la verga Jajaja 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 Nooo ¿como que eres rico? Medito capitalista, la verdad Lamento El rico y tú no ¿Qué quieres? Eres igual de pobre que yo ahorita mismo No, no quispe No, no quispe ¿Cómo que nivel 10? ¿Vamos a matar bichos? Vamos, aquí no Vamos a matarlos Ah, mira una caja Contabila, huevo ¿Qué? Ah, ve la 15... ¿Qué duele? y 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 hoja corporation es obviamente la mejor elección pronto el pueblo entero se dará cuenta no a huevo viva hoja corporation me caen bien no si si que si son lo mejor que hay en el mundo cuánto vale la pinche mochila la verga 2000 no la quiero wey son 24 slots tenemos bien poquito pero ocupamos ocupamos el dinero para hacer una granja y como chingos quiere decir generando dinero si no tenemos para ah ya la compre entonces y no tu tambien lo tienes no no tu tambien lo tienes no la verga estoy viendo wey no la puedo tener nada mas yo porque la siguiente la siguiente vale 10.000 y es de 36 huecos wey esa va a ser tuya wey eso para mi es diferente wey yo voy a tener que comprar la nueva bueno me gasté tu dinero entonces no no ni modo tu mismo lo dijiste hay que mejorar como personas voy a irme a pescar un rato voy a hablar con el pinche mago wey no le digas mago wey gay no le digas gay gay es una palabra descriptiva muy mala gay no es un insulto gay es su este es pinche sexualidad no se como se decía nooo no es cierto esta mintiendo no es progresista matenlo no no se escapó canadá no se escapó canadá en canadá son muy progres no puedes escapar a canadá si si igual en burro si fuchido viajar a canadá en burro ha de ser un chingón si esta pinche mago gay bien ya me la de ser guay para 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 a la verdad que hay que cargaradores pero la millonaria No hay que hacer nada. ¡Cuidado! ¡Se va a querer un árbol! Acabando este año el pinche abuelo puede venir a criticarnos si hicimos bien la gran ¿Y si le hicimos mal? ¿Qué pasa? ¿Nos quito o qué pedo? Me voy a insultar Vale, verga que nos insulta. ¡Ah mira aquí hay una cueva! ¿Qué pedo? ¿Saca nuestra casa? Nada más para hacer hongos ¿Cómo que para hacer hongos? O sea, ahí creo que puedes comprar unas pinches cajitos, los pones ahí y se hacen hongos Increíble ¡Qué padre! ¿Empiezas a cansarte? Ah, no me digas, pinche juego Natalia, espero mi regreso en los alabores del tercer año. Ah, vale, tengo que esperar hasta el tercer año el juego Yo pensé hacer un pinche speedrun de un año en la verga y terminame el juego ¿Qué? ¿Qué? Este es un wey Cortale con correa' Corre, corre el cuana Por ahí no wey No, ayúdame de esta noche Empújame Empújame Evvvie, unquote, 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 unquote Guitate, quote, unquote, unquote, unquote,대umo Por mirar A vivir a la verga y a terminar el video de otra vez de un nuevo día en Starler Bayer Así que tú vas a hacer la despedida esta vez, Godinez ¿Algo? ¿Qué dices tú? ¿Tú qué dices? Como que lo que dices, nada más te he hecho la despedida como 6 veces Es que nunca, es que no recuerdo Pues invítate una despedida Hola, ya nos vamos Ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer Bájate las calzones de Bob Esponja por favor, te quiero coger Bueno gente, aquí vamos dejando el video de hoy de este juego tan bonito Y nada, si les gustó el video pueden dejarme un like, pueden comentar Y si lo compartan, les agradezco mucho porque hoy llegamos a más gente Mi nombre es Nedrix y el de aquí es Injustice Rezacos Y nos vemos en el siguiente episodio de Starler Bayer Hasta la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!